Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en EBTV Miami y viendo estas huevonadas que parece que no terminan nunca. El que no sabe es como el que no ve, y justo por eso es que para los que no saben los vamos a poner a ver. ¿A ver qué? A ver el consejo regresivo más hilarante de la televisión mundial, el Top 5 de la web o nada. ¿Lo afectaría a usted de vivir cerca de una estación de bomberos? Confírmelo con nuestro Top 5 número 5. ¿Afecta mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada. ¿Saben ustedes por qué Venezuela no termina de salir de abajo? Porque los mismos que protestan contra Maduro hacen esto. Le presentamos el Top 5 número 4. Este gobierno es una desgracia. No hay logro, no hay agua, no hay gas, no hay medicina, no hay transporte, no hay teléfono, no hay internet. Una cosa es besar a la novia y otra muy distinta, soplarla. Ahí está el Top 5 número 3. Cuando en vez de besarla, la soplas. ¿Usted la besa o la sopla? Mientras usted lo piensa, ahí está el Top 5 número 2. La pesadilla no es solo en Venezuela, sino también en Perú, gracias a Maduro Kruger y su infierno comunista, produciendo así las pesadillas en Peruzuela. Aterrorizado, llegamos al Top 5 número 1. Tenemos historia. Y ahora, en sus vacaciones, usted y su familia pueden contar con más. El Margarita Express en dos horas. La mejor maleta, la de su cargo. La mejor vía, con Ferri. Y saque la cuenta. Es ocupación temporal y expropiación de la empresa consolidada de Ferri, con Ferri. Ya basta. Eso es un desastre. Un desastre. Un desastre. Los Ferri de con Ferri. Vamos a nacionalizar eso. Vamos a poner operativo todos esos buques. La seguridad de nuestro pueblo, de nuestra gente, que viaja para Margarita, el turismo, es muy importante. Bueno, lo de con Ferri, se trata ahora del plan de recuperación. No me atrevo a adelantar plazo, pero sí, Elías está al frente de eso. Y yo estoy seguro que en pocas semanas tendremos ya un plan. Aquí tengo el diagnóstico. Es que ya lo tenemos. Sabemos dónde están los Ferri dañados, arrumados por ahí. ¿Qué es lo que tienen? Y además los precios, los precios que le cobran a la gente ahí. Que no tienen nada que ver con los costos verdaderos. Bueno, eso viene pronto y tú vas a ver una nueva línea ahora del Estado. Y vamos a ampliarla, sin duda. Ay, chico, qué ironía. ¿Usted se acuerda cuando iba a Margarita y montaba su carro y crecía la flota y podía ir con toda la familia y había más y más buques y más y más maneras de llegar a la isla? Pues eso se acabó porque ahora no queda ni un solo buque operativo. Cosas de la revolución. Y para terminar, amigas y amigos, nuestro programa de hoy, la pregunta obligada de todas las semanas. ¿Y realmente existe esta huevonada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, por supuesto, a la ausencia total de repuestos y los altos costos de los insumos importados. Así es como están arreglando los carros en Venezuela. Y ligando que jamás se le descomponga a su carro, vamos nosotros entonces a hacer una pausa, pero hasta el próximo miércoles, porque a las 9 y 30 de la noche, si Dios no decide lo contrario, aquí estaremos de nuevo presentándoles las huevonadas que hacen y dicen los personajillos del gobierno y que seguramente quedarán para la historia. Hasta la próxima semana. Chau, chau.